Hola soy Doopa coreano, hoy día vamos a ver cuántas comidas podemos comprar con 10.000 won en una tienda de conveniencia. Mira lo que compre, les voy a mostrar lo que compre, primero salchicha, esto siempre esta en el pancho, los argentinos lo van a saber, si yo viví en Argentina. Mira, esto es salchicha y después esto es galletitas con Pikachu y esto es Minions, mira son bonitos o no, que tienen ojo. Y esto es Ramen, pero esto es Spaghetti, es muy rico, lo suelo comer después de jugar fútbol con mis amigos. Y esto es Samgak Kimbap, de esto les voy a explicar un poco después. Y esto es helado, tiene sabor de melón, es muy rico. Y atrás, no, y adelante hay una foto de One Piece, no sé si lo saben. Y al final hay mentos. Todo esto me lo compre con menos de 10.000 won en coreano. Y ahora para compartir con mis amigos coman. Yo quiero saber lo que comen en una tienda de conveniencia de sus países. Espero que escriben aquí abajo. Hasta la próxima vez. Chao. Bye bye. Chao. 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 Chao.